y yo le ofrezco aquí públicamente que en sus espacios libres si quiere venir a presentar noticias a HCH y que esté al frente de un noticiero presidiendo aquí en HCH le damos cabida Crixa Pérez es bonita e inteligente y todavía tiene ese talento para poder exponerse en las cámaras interesante imaginen que debatiera aquí en este espacio mío que ustedes fueran tres mujeres yo le estoy diciendo públicamente a Crixa Pérez verdad que si quiere venir a presentar un noticiario de los que hay en HCH con todo gusto venite Crixa aquí te amamos aquí te queremos aquí te apreciamos es profesional bienvenida para cuando no por eso le digo mire ella se mira bonita con el pelo enrollado o con colita así como se miran ustedes o sea ella es muy bonita indiscutiblemente tiene una buena personalidad tiene y sabe que lo que le decía tiene ese talento de ese envolverse en las cámaras no me vayan a interpretar mal que que hubo que aquí que allá no no yo yo lo que es 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 ella fue mis verdad de las candidatas que promovía don Salvador Narrala ella estuvo en muchos años como modelo y incluso creo que si participó en un reinado de partida representante verdad y si que si mire va a ser pronto podría no sé cuántos hijos tienen verdad pero ella no está porque se pota y se un poco es hipote una mujer ya madura pero bueno no 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 ustedes no puede hablar de este tema porque no 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 yo no tengo problema en reconocer la belleza inteligencia y las múltiples capacidades y talentos que tiene otra mujer pues mire aquí me escribe eric mejía o la cese a los 500